Muy buenas tardes amigos, estamos ubicados aquí en la calle 133 con carrera 57, aquí están viendo ustedes los potreros los potreros que corresponden a la hacienda de San Rafael, vamos a dar una pequeña vuelta por ese sector esta hacienda es patrimonio histórico y hace parte desde 1650, aquí hubo encomenderos que tenían más de mil indios a su cargo anteriormente se llamaba Salgado, bueno este es un sector muy agradable rodeado de inmensos parques estamos muy cerquita a la avenida de las villas y a la calle 134 estas son las casas que hay aquí, son estilo colonial y estos son los edificios que no los podemos apreciar bien de aquí aquí podemos ya apreciar mejor los edificios, este sector es Strato 5 y es un sector bastante antiguo aquí pueden observar las casas, son todas a estilo colonial eso que ven allá como un castillo, es un colegio y este es el colegio que les digo, es un colegio infantil y esta es la avenida de las villas y aquí al frente tenemos el barrio de Ciudad Jardín y aquí las hermosas casas que hay en este sector, miren, bien antiguas diseños antiguos aquí pueden observar la hermosa naturaleza aquí en Bogotá estamos a dos cuadras de avenidas principales y podrán aquí el silencio de estos bosques, que bonito esto se llama Iberia etapa 1 y etapa 2 son conjuntos de casas y conjuntos de apartamentos ahora les averiguo la fecha más o menos de construcción de este sector y aquí las casas que aún subsisten en este sector y más parques como podrán observar, miren, es bonito, muy bonito por acá muy tranquilo al fondo los edificios sobre la calle 134 que colindan con el Centro Comercial San Rafael y aquí un pequeño edificio también muy bonito y aquí tienen ustedes el pórtico de la entrada de la Hacienda San Rafael es del año 1650 y aquí estamos sobre la calle 134 muy cerca a la avenida Villas y aquí sobre la calle 134 aquí encontrarán un gimnasio un estar aquí les muestro este aviso que ahora les mostré los caballos aquí pueden practicar, venir a practicar polo hay también canchas de fútbol y pueden traer a sus niños a montar a caballo los fines de semana y en este costado tenemos el Centro Comercial San Rafael ahí hay muchos locales de ropa, bancos hay un Dollar City restaurantes en la plazoleta y estas son las paredes de la Hacienda San Rafael y aquí una toma de lo que son los techos de la Hacienda San Rafael y aquí la capillita que da sobre la calle 134 aquí en esta Hacienda se realizan eventos matrimonios, cumpleaños, despedidas bueno y aquí un bello atardecer desde la Hacienda, desde el Centro Comercial San Rafael unas tomas de la Hacienda San Rafael y los alrededores de Villas esta es la calle 134 al fondo son las colinas de Suba esta Hacienda se extendía hasta Tuna eso queda en las colinas de Suba y hasta la autopista Norte inicialmente entre los años de 1600 y 1650 se llamó Hacienda Esúa y se hizo allí una capilla doctrinera y aquí los alrededores del Centro Comercial y por supuesto de la Hacienda San Rafael y aquí otra panorámica ya de los edificios con el pequeño reflejo del sol que se está ocultando hacia el occidente de la ciudad en este sector de San Rafael solamente hay edificios bueno este sector de San Rafael queda muy cerquita de la autopista Norte de la Avenida Villas tiene buenos hontros comerciales tiene el centro comercial más cerquita es el San Rafael está el de Colina 138 o si no el de Colina Campes Parque Colina bueno en este sector encontrará apartamentos desde 300 hasta 700 millones de pesos en los edificios que no tienen ascensor pues consiguen un poquito más económicos 300, 320 son apartamentos desde 60 metros hasta apartamentos de 150 metros cuadrados y aquí separando estos barrios se encuentra este caño y en este sector queda el barrio Spring y ahí se consiguen un poquito más económicos los apartamentos en el barrio Spring es el Strato 3 ¡Gracias!